Una vez hemos conseguido la ansiada reunión con el inversor llega uno de los puntos más ilusionantes y que también más incertidumbre nos genera a cualquier emprendedor y es explicar nuestro negocio a un inversor y eso pasa por tener en cuenta una serie de puntos como por ejemplo qué cantidad de tiempo tenemos que dedicar a hablar de nuestro producto y qué cantidad de tiempo tenemos que dedicar a hablar del negocio, cómo estructurar la reunión en cuanto a tiempos, qué tipo de preguntas esperamos que nos hagan, que realmente es imprescindible que tengamos bien definidos antes de empezar esa reunión.